Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la ciudad del Vaticano en nuestro informativo desde Roma con el Padre Jorge Mújica. Les doy la más cordial bienvenida a este programa semanal con las informaciones más relevantes sobre el Vaticano, el Papa y la Iglesia en esta colaboración de Guadalupe Radio y de la Agencia de Noticias Zenit. Soy el Padre Jorge Mújica, vamos a las informaciones. Sobre la vida del Papa, el Papa cerró la semana, esta semana que comprende del 13 al 19 de abril con un viaje pastoral dentro de Italia, concretamente al norte a Verona. Esta ciudad conocida porque es donde se desarrolla la historia de Roma y Julieta de Shakespeare es hasta donde el Papa se trasladó en helicóptero saliendo muy temprano del Vaticano para llegar ahí y encontrarse con movimientos que promueven la paz, los así llamados movimientos pacifistas. Sin embargo, en esta apretada agenda del Papa, que duró unas 12 horas aproximadamente, el Papa tuvo tiempo no solamente para cumplir con este encuentro que era el objetivo principal, también se encontró con el clero, con los religiosos, los sacerdotes, se encontró con niños, se encontró con jóvenes, se encontró con los presos de una cárcel donde dejó un regalo con moviendo a muchos y más aún, celebró la misa en un estadio y tuvo tiempo también para encontrar a la mamá anciana del obispo, monseñor Ponfili, el obispo de Verona. Así terminaba la semana del Papa, pero ¿cómo la había iniciado? La había iniciado el Papa con una audiencia del todo especial, una audiencia por la unidad, si se puede subrayar de esta manera. Resulta que a inicio de semana el Papa recibió una audiencia a una delegación de la Iglesia Católica Ciro Malabar, una comunidad católica que celebra la misa y rinde el culto de la Eucaristía con un rito distinto al nuestro que es el católico latino-romano y era importante por una razón y es que esta comunidad cristiana en comunión con el Papa, en comunión con la Iglesia Católica, es la segunda más numerosa entre las Iglesias Orientales, enfrenta dentro de su propio seno una profunda división derivada después de que el sínodo local de esta Iglesia Ciro Malabar decidiera cambiar la manera de celebrar la Santa Curbana, que es como llaman ellos a la misa. Esta comunidad cristiana tuvo una especie de sisma, todavía no declarado formalmente, pero en la práctica es así, en el que medio millón de ellos no aceptaron esta nueva manera de celebrar la Santa Eucaristía. Por esta razón el Papa recibía al nuevo arzobispo mayor, el líder de esta comunidad católica oriental y les hablo precisamente abordando el tema del sisma, sobre la unidad, sobre la obediencia también. Pero el Papa sigue dando sorpresas porque hemos comenzado con un viaje que fue a Estia Verona dentro de Italia, aunque es al norte, pero hemos conocido más detalles sobre otros tres viajes próximos. Uno de ellos lo adelantó el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, quien anunció que el Papa tiene la intención de visitar nuevamente Turquía en el contexto del aniversario del Concilio de Nicea. Por otra parte, el arzobispo de Luxemburgo anunció, y hoy que grabamos este podcast, para quien lo escuche este video, para quien lo ve, sabemos que se confirma un viaje del Papa a Bélgica y a Luxemburgo para el mes de septiembre del 26 al 29 de septiembre del año 2024. Con pocos menos kilómetros, también el Papa visitará un lugar dentro de la misma ciudad de Roma, aunque al ser dos países distintos, Italia y Vaticano, podemos decir que es transnacional. Y me refiero a la visita que el Papa hará al Capitolio, que es la sede del alcalde de Roma, una sede que además en la historia la mandó a edificar el Papa Pablo III, confiándosela a Miguel Ángel. Y el Papa va ahí para encontrarse con el alcalde Gualtieri en el contexto de los preparativos para el jubileo del año 2025. Vamos ahora a informaciones sobre el Vaticano en general. La semana pasada se dio a conocer los criterios, las normas del Dicasterio para la doctrina de la fe para el discernimiento, para tratar los temas relacionados con los fenómenos sobrenaturales. Si bien es cierto que en el pasado se había mencionado que abordaría el tema de las apariciones marianas, se había pensado precisamente por eso, que solamente tocaría este tema. Sin embargo no, las incluye, pero es mucho más amplio. Por eso habla sobre fenómenos, el discernimiento de estos fenómenos. En una muy apretada síntesis podemos decir que el Dicasterio se involucra ahora de lleno, retira a los obispos la facultad de ser ellos quienes declaren sin haber consultado antes a la Santa Sede, la cual en adelante da seis posibilidades de respuesta. Lo pueden leer el documento, estas seis posibilidades en concreto en la web de CENIT, para responder prudencialmente y no más con esa palabra que se utilizaba antes de declaración de sobrenaturalidad o no sobrenaturalidad, lo cual queda descartado con medidas prudenciales en un rango de 1 a 6. Es interesante el enfoque que quiso leer el documento, lo que es la protección de los cieles ante este tipo de apariciones o supuestas apariciones, de forma que nadie se aproveche de las personas, de la fe de las personas a raíz de esto. Por otra parte también la penitenciaría apostólica, una vez que hemos conocido las fechas exactas de la apertura y el cierre del judileo ordinario del año 2025, la penitenciaría apostólica, que es un departamento de la Santa Sede que ayuda al Papa en el campo, por ejemplo, de las indulgencias, ha dado hasta 14 posibilidades para en tiempo de jubileo ordinario, que es prácticamente todo el año 2025, incluso un poco antes y un poco después, sobre cómo lucrar con estas indulgencias, es decir, cómo obtenerlas. Y es más, quizá la novedad más impresionante de esto, que también la hemos anunciado y enunciado en un artículo en la agencia de noticias Zenit, es que se podrá lucrar, cosa que hasta el momento no se puede, pero que se podrá en el tiempo del jubileo, hasta dos indulgencias plenarias diarias, una para uno y uno para una persona difunta. Solamente bajo estas condiciones les animamos a leer la información relacionada con esto en la página web de Zenit. Finalmente, un pequeño problema diplomático, en este caso entre Israel y entre la Santa Sede. ¿A raíz de qué? También publicamos la traducción en Zenit Español de un artículo originalmente publicado en Vatican News, la web de noticias del Vaticano. En esta web, que tiene el respaldo oficial de la Santa Sede, publicaron un artículo de un sacerdote jesuitas nevas. Esta persona hace una distinción sobre lo que es y lo que no es antisemitismo. El artículo no gustó para nada, especialmente al embajador de Israel ante la Santa Sede, y a esto se sumó el hecho de que en el pasado encuentro, de eso hablamos en el programa de la semana pasada, sobre la fraternidad humana, una de las premios nobels presente habló refiriéndose a la invasión israelí de Gaza como un genocidio. Esta palabra en particular no gustó en absoluto al embajador de Israel ante el Vaticano, por lo cual publicó una nota de protesta. Y ya que hablamos precisamente de Gaza, lo que ha acontecido recientemente es una noticia por lo menos esperanzadora. Y me refiero a la visita que el Cardenal Pier Batista Pizabala pudo realizar después de siete meses a la comunidad católica de la Parroquia de la Sagrada Familia, que se encuentra en Gaza. Una comunidad católica pequeña, pero que se ha mantenido unida, se ha refugiado en la parroquia con muchos problemas de subsistencia y que sin embargo han contado con el apoyo, el auxilio y la compañía de sacerdotes y de religiosas que no se han separado de ellos. También ha podido volver el párroco de la parroquia, quien había salido tiempo antes sin saber que no iba a poder volver a entrar. Un detalle ecuménico también bonito ha sido que el Cardenal Pizabala, hemos publicado las fotos en la agencia de Noticias Zenit de esta visita, también quiso realizar una visita, valga la redundancia, a la parroquia ortodoxa que se encuentra también ahí en Gaza, la parroquia de San Porfirio. Pues estos queridos amigos de Guadalupe Radio, de la agencia de Noticias Zenit, son las noticias más relevantes de esta semana, del 13 de mayo al 19 de mayo, aquí en la ciudad de Roma, donde muchos de estos acontecimientos tienen su origen, son comunicados después a tantos de ustedes y es una alegría poder llevarles a través de esta colaboración. Que el Señor los bendiga y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Guadalupe Radio presentó Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el Padre Jorge Mújica.